hola como están espero que estén súper súper bien bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo con tu coreana favorita y si están aquí por primera vez aún no me conocen yo soy Hanna soy una coreana y hago vídeos en español te invito a que te suscribas aquí abajo en mi canal para que yo pueda ser tu coreana favorita y para que no te pierdas ningún otro vídeo mío a partir de ahora siento que hace mucho tiempo no les comparto mi rutina de ejercicio así que el día de hoy les traigo mi rutina de ejercicio actual para el abdomen muchos de ustedes siempre me preguntan si siempre fui así de delgada a veces recibo mensajes no Hanna tú siempre fuiste delgada no nos vas a entender o las coreanas siempre son delgadas tienen la estructura delgada no embordan pero créanme que no no siempre fui delgada incluso he estado hasta en sobrepeso anteriormente estaba en sobrepeso que cuando me hacían el chequeo médico me decían que debía bajar de peso bueno bueno ya no voy a alargar más esta introducción y de una vez vamos a empezar con los ejercicios voy a hacer la rutina completa sin pausa para que ustedes también puedan hacer mirándome siguiendo mi ritmo normalmente yo hago una vez de esta rutina combinándolo con otra rutina mía como la de piernas o de brazos pero cuando no hago otra rutina aparte y solo hago esta la hago dos veces si no están muy acostumbrados a hacer ejercicio pueden empezar haciendo una vez nada más pero si les parece muy fácil y tienen más energía pueden hacer dos veces sin problema les dejo un calendario semanal de la rutina para que le puedan tomar screenshot y hacerlo entonces ahora sí vamos a empezar primero nos acostamos en el piso con las rodillas dobladas la espalda tiene que estar bien pegada en el piso y levantamos el cuerpo superior lentamente ahora vamos a repetir exactamente lo mismo pero con las piernas arriba nos apoyamos en el piso con las manos y vamos a levantar las piernas una por una ojo que los pies no deben chocar al piso solo debes mover las piernas y el cuerpo superior debe estar quieto no se debe mover de esta misma pose vamos a extender las dos piernas hacia afuera y otra vez vamos a doblarlas vamos a hacerlo lento lento pero seguro para poder sentir más el dolor en el abdomen ahora volvemos a la primera pose con las piernas sin chocar el piso y vamos a levantarlas una por una ya se van a sentir que les quema el abdomen pero eso es lo que necesitamos así que vamos con todo ya se acabó nos echamos en el piso con la espalda pegada y vamos a montar la bicicleta tampoco no lo vamos a hacer rápido lo vamos a hacer lento sintiendo el dolor no sé si se dan cuenta que hacer el ejercicio lento es más difícil es porque requiere más fuerza y resistencia ya se acabó el descanso vamos a volver a montar la bicicleta pero ahora sentada ya se acabó el descanso vamos a volver a montar la bicicleta pero ahora sentada esto sí lo vamos a hacer un poco más rápido para que sea más divertido piensen que les está persiguiendo un zombi un monstruo no sé con toda la velocidad una vez más volvemos con este ejercicio que ya lo conocen y 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 no se cansen que ya estamos por terminar por último vamos a hacer el plank es básicamente sostener el peso de nuestro cuerpo con los brazos y la fuerza del abdomen nos vamos a quedar así por 40 segundos y terminamos y antes de acabar les quería mostrar unas cositas que me llegaron platicarles un poco sobre mis ropas deportivas hace un par de días me llegaron unas ropas deportivas de chumbas es una plataforma donde pueden conseguir ropas accesorios ropas deportivas ropas casuales de todo de la moda asiática estos últimos días las he estado probando para hacer ejercicio para hacer deporte y la verdad es que me ha encantado muchísimo y lo quería compartir con ustedes este conjunto que estoy puesta ahora en la que me puse para hacer la rutina también es de chumbas además además de ser bonitas están súper cómodas para mí eso es lo más importante lo primordial porque para hacer ejercicio tenemos que estar en nuestro mejor estado tenemos que estar muy cómodos me han encantado muchísimo porque no son como otras ropas deportivas que a veces aprietan mucho y no te dejan ni siquiera le estiran bien bueno chicos eso es todo el mejor estado de chumbas con el mejor estado de chumbas Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho mucho este video también Y espero que hagan esta rutina conmigo Voy a estar viendo sus comentarios si vienen a hacerlo o no Dejen sus comentarios cada vez que vengan a realizar esta rutina Para que se sientan más motivados, con más ganas de seguir la rutina Así que nada, espero que les haya gustado y ayudado mucho este video con tu coreana favorita No se olviden de darle like y compartir el video si te ha gustado Entonces nos vemos muy pronto en mi próximo video ¡Romañau!